DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de El Resumen. Mi nombre es Lourdes López, estoy acompañada por el gran José y Mauro. José, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, Lourdes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucha actividad parlamentaria de esta semana y de la semana entrante, así que con mucha expectativa, por supuesto, pensando que todavía queda definir igual la agenda y vamos a estar sumando más información, datos. Lo que ustedes saben que siempre damos, o al menos aprovechándose el lugar a Luciana que siempre está al pie del cañón con el programa, le mandamos un cariño muy grande. Bueno, con todos los tips, con todos los datos y, por supuesto, con los nuevos proyectos también que se van sumando a la agenda y pensando en la posible constitución de una sesión, ¿no? ¿Ya hace cuánto? ¿Un mes y medio que no sesionamos? Sí, sí, sí. Justamente, bueno, esta semana ya cerrando todo lo que hay que cerrar en cuanto a las listas, que esto terminará toda esta vorágine, terminará este fin de semana, este sábado. Seguramente después se abocan a la tarea de construir una sesión que sí, que justamente, bueno, desde abril, que no es el 19 de abril, creo que es, no pudo ser en mayo. Este mes sí hubo una sesión, pero fue una sesión informativa con el jefe de gabinete y se está especulando eventualmente si se puede hacer algo para el miércoles que viene y si no será en el mes de julio, que, bueno, este tema de las vacaciones de julio ha quedado medio postergado, o sea, se hacen, se sesiona igualmente en el mes de julio, así que se verá si se puede armar una sesión. Temas para tratar hay y ya lo vamos a ver durante... De varios y de varias temáticas, ¿no? No hay solamente un tema. Ahora la pregunta es, tampoco se sabe nada del juicio político. El juicio político, bueno, ayer comentábamos la convocatoria que se hizo al juez de la corte, Juan Carlos Maqueda, para el 6 de julio, o sea, no la semana que viene, sino la siguiente, pero para esta semana sí, no está convocado oficialmente, pero se especula con que sí arrancaría ya el tema de lleno, ya arrancó ya formalmente, ya el tema de la coparticipación federal la semana pasada, pero se abordaría este tema el martes que viene probablemente, pero bueno, cuando ya salga el anuncio oficial de la convocatoria. Muy bien, muy bien. Bueno, es importante también empezar a desarrollar lo que tiene que ver con contarles del fomento de la producción orgánica, un proyecto que ha sido también impulsado por el diputado Ramiro Fernández Patry, que con esto también habla de la promoción a las diferentes actividades productivas, regionales y de qué manera también se va ubicando el tema de la producción orgánica, las fuentes laborales, el avance también de la economía, entre otros puntos importantes. A propósito de esto, bueno, vamos a ver otro de los proyectos, pero en este caso un nuevo proyecto por parte de un diputado. Así que lo vemos. Soy Juan Carlos Alderete, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, integrante del bloque El Frente de Todo, hoy Unión por la Patria. La presentación que ha sido ya lleva 45 días aproximadamente para que el litio se declare de interés estratégico para nuestro país y el motivo ese es fundamental para que el Estado Nacional tenga el derecho de la compra de lo que se extrae en nuestro país el litio, tanto en la provincia de Catamarca como en la provincia de Jujuy. Hay 38 proyectos para extraer el litio en nuestro país, son las dos empresas también que están extrayendo el litio, pero la materia prima la exportan directamente. Y lo que nosotros en este anteproyecto de ley pedimos que no haya confusión, porque algunos confunden de que es una presentación que el litio se declare, que se nacionalice el litio. No está diciendo eso. Son otras leyes que también hay que revisar, porque estamos muy atrasados, como es la ley minera, si eso se trata de la regalía de la minería en nuestro país, de la ley de medio ambiente, que es otra ley que no tiene nada que ver con este anteproyecto de ley. Hay una investigación, hay fábrica de litio para producir batería, y no solo batería, porque también se ha descubierto que es muy necesario para la industria farmacéutica, para la industria aeroespacial. Nosotros hemos mandado satélites en el espacio. Y por lo tanto, también hay una secretaría de litio allí en YPF, en la empresa del Estado. Es decir, por lo cual, tenemos el derecho que nuestro país, que lo que se extrae, la materia prima que se extrae de nuestro país, industrializar. Que eso significaría mano de obra elaborado, la elaboración no solo de la batería, sino de otras cuestiones que necesita, y se necesita el litio para esa elaboración. Esto se arrancó, esta investigación en el 2020, con lo cual también hemos consultado también con las comunidades originarias, particularmente la provincia de Jujuy, en lo cual son para nosotros los verdaderos dueños de esas tierras. Por eso es que en el día de ayer, en esta semana, los pueblos y naciones originarias de la provincia de Jujuy salieron a protestar ante esta reforma constitucional de la provincia de Jujuy, en lo cual, cuando se habla de propiedad privada, es decir, y el Estado Nacional tiene la responsabilidad de no haber terminado todo lo que tenía que hacer con respeto a entregar la escritura colectiva a esas comunidades para que tengan un papel que acredite que son los dueños. Hoy no tiene, falta ese relevamiento cumplir, falta la entrega de esos papeles, por eso que hay una trampa en esa reforma constitucional de la provincia de Jujuy, para los pueblos y naciones originarias, que tiene la poste, está el gobernador para expulsarlo de esas tierras, porque si no tienen el papel que acredita que es dueño de esas tierras, es decir, allí es un negocio tremendo de litio, y todos sabemos que hay una carrera frenética en el mundo para adueñarse de litio, porque justamente ha pasado a ser de fundamental importancia para la nueva estapa en el mundo, y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que nosotros integramos el triángulo de litio con Bolivia, Chile y Argentina, en lo cual también en esto tenemos que saber también que son recursos que nos quedaría también para nuestro país, y mano de obra también en nuestro país. Otro de los proyectos que hemos presentado en el Congreso de la Nación se relaciona con la democratización de los sindicatos. La Argentina tiene un problema importante que muchos, no todos los sindicatos, pero muchos de los gremios están representados por personas que se mantienen en el poder 20, 30, 40, de hasta 50 años, hay ejemplos de hasta 50 años. En ese sentido nosotros hacemos una propuesta para reformar justamente esta legislación y que las reelecciones no sean indefinidas, que puedan tener dos mandatos, al mismo tiempo la inclusión de los jóvenes, un 30% de jóvenes en las listas que representan los distintos sectores sindicales, y al mismo tiempo algo que es importantísimo que tiene que ver con la participación de la mujer. Nosotros vemos muy poca participación de la mujer en los gremios, en los sindicatos, en ese sentido también proponemos el cupo de un 50%. Al mismo tiempo nosotros consideramos que el Estado Nacional tiene que tener una intervención, tiene que tener una participación en el control sobre las cajas y el dinero que llevan adelante los sindicatos, porque si no sucede lo que todos conocemos, grandes aparatos que movilizan a sectores que no representan justamente a los trabajadores. De esta manera nosotros vamos a generar mejores condiciones para los trabajadores y mejores condiciones para las pequeñas y medianas empresas. Si nosotros generamos mejores condiciones para los trabajadores y para las pequeñas y medianas empresas, obviamente vamos a generar mayor cantidad de empleo, vamos a generar más previsibilidad y obviamente vamos a cambiar esa matriz que hoy le está haciendo daño a la Argentina, que tiene que ver con muchas personas que cobran un dinero del Estado y que no trabajan, básicamente los planes sociales. Nosotros tenemos que transformar los planes sociales obviamente en empleo. Y la primera acción que tenemos que hacer para eso justamente es democratizar los sindicatos. Es importante que un legislador difunda los proyectos de leyes. ¿Por qué? Nosotros necesitamos dar a las normas legitimidad y la legitimidad se da lógicamente con el conocimiento, si la sociedad conoce y sabe lo va a convalidar o no. más allá de la legalidad que también es de mucha importancia. Es por eso que presenté 16 proyectos en total, entre proyectos de resolución y proyectos de leyes. Uno de los proyectos que presenté es lo referente a una integración no solamente de la fuerza de seguridad, sino la fuerza de control económico, una especie sin imitar ni nada por el estilo, una especie de, pero que sí lo usa en los Estados Unidos, fundamentalmente en la costa de los Estados Unidos. Este proyecto de ley va a permitir que nosotros podamos hacer una fuerte prevención. Fuerte prevención en el tráfico en sí de droga y también en el lavado de dinero que es lo que están usando en narcotráfico. Y ahí está el problema principal y el tema principal, el objetivo principal del Estado. Atacar el financiamiento de narcotráfico es por eso que presenté este proyecto. Creo que con este proyecto podemos concretarlo de esta manera. Muy bien, ahora sí cambiando totalmente de tema tenemos que enfocarnos en lo que es el proyecto de producción orgánica pensando de cara a la próxima sesión y qué es lo que se podría llegar a sumar en este temario. Claro, justamente hablábamos de una eventual sesión, pusimos una fecha probable, hipotética, que sería el 28 de julio. Bueno, veremos cuándo sea. Independientemente de eso, se sigue trabajando en las comisiones, preparando proyectos, iniciativas, para darles dictamen y nutrir de esas iniciativas de consenso que puedan ser abordadas en un año electoral. Hasta ahora, la que sí estaría confirmada sería la Comisión de Población. Es así. Y también está la posibilidad de que se sume la de Comercio, una de Comercio, si no me equivoco. Ajá, son dos comisiones encabezadas por la oposición justamente que trata de hacer, bueno, en el caso de Población, Proyecto de Resolución y de Declaración, en el caso de Comercio, suele hacer, vienen trabajando en reuniones informativas sobre el tema, imagino que irán por ese lado, el tema de tarjeta de crédito. Ajá. Muy probablemente. Es algo que se han debatido anteriormente. Veremos a ver si... Bueno, vamos a ir por los temas que están listos. Y vos decías bien el tema de fomento a la producción orgánica. Hemos hablado mucho de esta cuestión. Es un proyecto... ¿Qué es la producción orgánica? Esto crea un régimen de producción y elaboración de productos orgánicos por un plazo de 10 años con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal. Entre otros puntos, es una iniciativa del diputado Ramiro Fernández Patri, que se trató el 10... El tema tuvo el 10 de mayo. El 12 de abril tuvo dictamen en la comisión que preside Fernández Patri, la Comisión de Economías y Desarrollo Regional. Y después tuvo... Fue aprobada en presupuesto y hacienda y agricultura, que recordemos, no hubo un plenario de todas estas comisiones, sino al final agricultura lo hizo. Después, el 16 de mayo, emitió el dictamen correspondiente para este tema que es muy interesante y permitiría, bueno, dar beneficios impositivos a todo este sector que reúne alrededor de 2.000 y pico de productores que son estos productos de exportación. La idea también es que esto no sea solamente todo para exportación, sino que se pueda producir, que se pueda expandir el consumo interno también justamente y evidentemente, y bueno, que nosotros hacíamos referencia cuando hablamos de este tema en su momento a los ingresos que permite a nivel de exportaciones y bueno, el principal canal de exportación es Estados Unidos, después también la Unión Europea es el segundo destino de las exportaciones en esta materia. Exacto. Muy bien. Bueno, cuando pensamos también en este régimen, es importante tratar de avanzar en materia productiva, pero también económica y que favorezca a cada una de las regiones según su geografía, según su producción, según las salidas también que si tienen puertos, si son zonas más cerca de las montañas, más cerca del mar, hay muchos puntos que entran en el juego. Y bueno, y todos los temas que incluyen la cuestión de la producción y elaboración de productos orgánicos que, por ejemplo, ahí se trata de prescindir de, bueno, no tiene agroquímicos, no se utiliza y tampoco se trata de no usar tampoco combustibles fósiles, justamente eso es otro de los elementos. Es importantísimo. Esto es lo que viene. Bien, si te parece, antes de que continuemos con este proyecto tan importante, ya está también la palabra, en este caso, del diputado Pablo Servi que habló al respecto de la importancia al fomento de la producción orgánica. Yo creo que es un proyecto que quedó como en condiciones de ser tratado en el recinto. Hubo algún cuestionamiento sobre todo del PRO que veía que dar beneficios a algunos sectores específicos no lo ven como una política, sino que creen que debería hacerse para todas las actividades económicas. Pero bueno, justamente yo vengo de la producción y conozco, soy ingenio de grama, he trabajado en producción orgánica y uno entiende que tiene un mayor costo lo que es orgánico y tiene un destino de exportación y los excedentes que quedan para el mercado interno no hay un mercado desarrollado, así que se terminan vendiendo quizás a menor precio que el convencional porque tienen alguna cuestión de la calidad, cuesta más mantenerla y además tiene un mayor costo de producción, así que entendemos que la situación de alta inflación y de alguna manera que hay atraso cambiario hoy tiene un problema importante los que producen orgánico, sobre todo, como decía, que tienen una componente de exportación de casi el 80%, así que creo que es un parche de alguna manera de la economía pero que es necesario y seguramente después habrá que dar la discusión cómo se hace para generar condiciones para que todas las actividades se puedan desarrollar. Sobre todo como forma de fortalecer, valga la redundancia, una forma de fortalecimiento del mercado interno que es algo que también con todo esto de la pospandemia y la inflación y la desestabilización económica es algo que piden, que reclaman los productores. Bueno, continuamos entonces con otros temas. los temas que van para el recinto ya que tienen dictamen. ¿Qué más además del fomento? A ver, ¿cómo? Además del fomento de la producción orgánica que daba... Sí, justamente ese tema que ya quedó listo, que tuvo varias reuniones informativas, pero bueno, ahora un tema, ¿qué tema? La solución para los tomadores de créditos UBA, esto hablamos largamente ayer, constatamos todo la trayectoria de su creación. Desde el 2016 en adelante, con cambios de gobierno, con desestabilización económica, como recién mencionábamos, con pandemia, con inflación, con déficit habitacional y tanto, que se nos va sumando que lamentablemente son factores que no suman pero que hay que tenerlos en cuenta. Es un tema que involucra a unas 106.000 personas que están afectadas por este tema que obviamente fue una consecuencia de la inflación que hizo de un tema que tenía objetivo noble, lo complicó muchísimo. Bueno, el texto finalmente consensuado logró la mayoría, recordemos, esto fue suscripto por legisladores, esto se hizo un dictamen entre el oficialismo y la UCR y lo hicieron con disidencia los radicales y el diputado de Evolución, Martín Tetás, presentó un proyecto de minoría que tuvo apoyo del PRO y de la coalición cívica también. Esto se logró el pasado 14 de junio, así que es muy reciente que tuvo los dictámenes y recordemos entre las cuestiones que se establecieron en ese momento es que una de las cosas que más se discutía era la cuota, cómo se iba a hacer el tema de la cuota a pagar por el deudor hipotecario y bueno, se va a determinar por el coeficiente de variación salarial que toma como referencia el RIPTE, que es el salario formal de los trabajadores y se tiene en cuenta que en los meses en que el RIPTE se encuentre por arriba de la inflación van a pagar siempre el índice más bajo. Además, también el tema de la cuota no debe superar un 30% de los ingresos de los deudores ni podrán extender una duración del crédito más allá de más del 25% del plazo originalmente pactado. Esos son algunos de los temas, por ejemplo, también el hecho de que, bueno, si alguno lo mencionábamos ayer también el tema de si alguno quiere pagar más que, bueno, que puede pagar, pagar hasta el 35%. Como máximo, ¿no? Porque no puede excederse el 30% de los ingresos de los tomadores de deuda, ¿no? Así que ese es un proyecto ya que, bueno, está listo para llegar al recinto que no tiene mayores... Lo mismo que no puede excederse más del 25% del plazo, ¿no? Claro, así es. Del contrato en sí. Así porque lo que estaba pasando y, bueno, recordemos, tuvo varios, tres congelamientos de este gobierno, tuvo un congelamiento también el tema del gobierno de Cambiemos, evidentemente, y todo eso... Después de que Macri perdiera las PASO. Claro. Algo que, a ver, es una situación que ha tenido mucha fluctuación, pero que ha subido y bajado mucha inestabilidad, donde se veía que por más que haya congelamiento, la deuda seguía aumentando, La deuda seguía aumentando y el tema es... Es como lo que decíamos ayer, pan para hoy, hambre para mañana. Y vos seguís pagando y ves que siempre seguís debiendo, debiendo mucho, debiendo más, en definitiva, por eso se pone un plazo que no excede al 25%. Por un desdoblamiento económico, claramente, ¿no? Así es. Bueno, ese es entonces otro de los temas que quedó listo para llegar al recinto. Bien, perfecto. Bueno, entonces ya tenemos lista producción orgánica, créditos uva y, en este caso, Diego Sartori, el diputado Diego Sartori de la Concordia Misionera, fue quien habló al respecto de la importancia de poder sanear la situación de estas más de 100.000 familias. Sí, la verdad que sí que fue buena la reunión. Es un debate que se viene dando hace mucho aquí en la Cámara de Diputados, vos sos testigo de ella. Es cierto también que hay que mirar un abanico completo de cómo es la cuestión, inclusive el índice de morosidad que tiene esta ley que no es elevado, este crédito que hoy están haciendo frente a aquellos 100.000 deudores, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese contexto se instaló un debate que se pretende hacer y se hizo un, justamente, todo lo que tiene que ver con un dictamen donde abarque a todas las personas que están de acuerdo. Cuando digo personas, diputados, por supuesto. y entre los diputados en su mayoría se estuvo de acuerdo, algunos hicieron algunas correcciones o que quieren hacer después en el recinto. Bueno, así que esperemos que prospere, que vaya al recinto y que se instale el debate y que se convierta, que tenga media sanción y que pase a senadores para convertirse en ley, ¿no? Claro. Diego, sin dudas, esto genera también mayores expectativas ahora a la hora de tener que ir conformando mayorías y conformando temas en definitiva también para una agenda vinculada con los diferentes proyectos para llegar al recinto de la Cámara de Diputados, uno puede decir, bueno, este tema para muchos tiene mucha urgencia. Sí, por supuesto que sí, mismo así la ley de alquileres que también deberíamos debatirla, darle media sanción para que vaya al Senado y dé una respuesta. creo que esa es la agenda de la gente la que quiere que nosotros de alguna manera lo abordemos y vayamos subsanando esas cuestiones que deja aparejado tener una inflación como la que tenemos. Por suerte hoy el índice fue un poco más bajo, pero no deja de ser una inflación muy despiadada que tiene obviamente que ver con el no alcanzarle el sueldo a la mayoría de los argentinos, ¿no? Bien, bueno, esto de siempre estar con los salarios lamentablemente por debajo de la inflación. Bueno, a propósito también habló quien es el presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, estamos hablando del diputado Carlos Heller que también hacía énfasis en este tema, hacía énfasis en lo que es tomadores de créditos UBA, también se trabajó en conjunto, recordemos, con la Comisión de Finanzas quien es presidida por la diputada Alicia Parísio, pero escuchamos a Carlos Heller. Primero le voy a aclarar que buena parte de la oposición firmó el dictamen de mayoría, aclaremos, y que ese tiempo que llegó es una expresión de lo que es el trabajo parlamentario y de la complejidad cuando no hay acuerdos y hay que tratar de buscar acuerdos. Nosotros hemos trabajado intensamente en reuniones de asesores o todo un trabajo muy grande donde logramos una cantidad de acuerdos que fueron plasmados en ese dictamen de mayoría que no es el proyecto original que nosotros habíamos planteado pero que en la negociación parlamentaria que es una cosa absolutamente legítima fuimos consensuando entendiendo que no contradecía el espíritu de lo que era el proyecto y que en algunos aspectos eran aportes que mejoraban y así fuimos construyendo ese dictamen que tuvo un número muy alto de acompañamiento ahora si eso después se va a reflejar cuando se trate y si se va a tratar y cuándo es otra vez producto de otras negociaciones porque ahí hay que tener acuerdo para que dé un acuerdo para que esté puesto en el temario estamos en una situación compleja del funcionamiento del parlamento y yo me felicito y con los compañeros y compañeras con los que hemos estado trabajando de haber podido llegar a tener un dictamen en esa reunión de las dos comisiones en las que obtuvimos una mayoría significativa de firmas en un proyecto consensuado que a mi juicio está bastante bien diciendo algo que yo dije en el propio debate y que lo he dicho cuando hemos discutido otras cosas nunca hay soluciones buenas a cosas malas acá esto está mal parido si ustedes quieren que se lo diga en castellano básico y entonces estamos mejorando lo que se puede pero hay cosas que están mal desde el origen y que no tienen solución muy bien bueno allí la palabra del diputado carlos ger quien por supuesto es el encargado de dar dictamen en este caso junto con todos los miembros de la comisión de presupuesto y haciendo este proyecto tan importante como es lo de créditos uva también lo decimos con la comisión de finanzas como lo hicieron también en la reunión conjunta pero ahora si es momento de seguir desarrollando el posible temario de una posible sesión pensando en la próxima semana y con esto también aparece tema ley de alquileres la próxima semana o la que sea o la que sea pero que sea no le vamos a poner tanta presión a los diputados pero bueno en definitiva bueno que sigan trabajando sino en más dictámenes también y ley de alquileres esta también tiene dictamen esto viene hermanado por eso la pusimos junto con el tema de créditos uva bueno recordemos el 22 de junio de 2022 el dictamen de mayoría obtuvo 40 firmas por eso hace un año que tuvo dictamen 40 firmas mientras que el de minoría que unificó el de juntos por el cambio y de identidad bonaerense firmado en legislación general alcanzó las 37 rúbricas o sea esto tiene dictamen como para llegar al tem al recinto habría que ver si no pierde estado parlamentario porque si hay alguno de los proyectos que integran ese dictamen que es de 2021 ahí perdería estado parlamentario y entonces habría que volver a empezar o por lo menos hacer el dictamen nuevamente lo que tenemos acá en definitiva es que el dictamen del frente de todos reivindica en realidad a lo largo de lo que se logró en las sesiones informativas que hubo durante durante mucho tiempo porque este tema se viene discutiendo desde el año anterior desde 2021 y el dictamen del frente de todos en líneas generales reivindica la ley actual en alguno de los temas en cuanto por ejemplo en mantener el plazo de tres años en los contratos como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina el IPC y el RIPTE además otorga más facilidades a los inquilinos en la presentación de garantías o sea hay modificaciones respecto de lo que es conocida como la ley tipo Vesky y también tiene incentivos fiscales esa norma ahora el dictamen de la oposición por ejemplo tenía cuestiones como vuelve a los dos años en vez de los tres años vuelve a los dos años en el plazo mínimo legal de los contratos en el caso del precio del alquiler deberá fijarse como valor único y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes de periodicidad que acuerden las partes por intervalo entre tres y doce meses y este tema de los tres meses fue lo que generó RISPIDES entre la propia oposición que tenía el número como para por su cuenta avanzar con llevar ese dictamen al recinto por más que fuera el dictamen de minoría e imponerse en el recinto pero justamente generó discrepancias la cuestión de los tres meses una parte de los que habían firmado el dictamen no estaban muy convencidos en definitiva quedó en pantano la diputada Graciela Cabaño creo que fue una de las que también estuvo muy metida en este tema de las diferencias de los tres meses después claro así es y bueno finalmente el tema quedó está listo para llegar al recinto hace unos meses en el mes de abril se habló de la posibilidad de que habría un acuerdo había trascendido entre el ejecutivo de economía para derogar la ley no derogar la ley poner suspender la ley y avanzar en stand by o que pierda estado parlamentario no no que la ley la ley vigente suspenderla y aplicar suspenderla por decreto y aplicar que el parlamento durante un periodo de tiempo avanzara con una nueva ley yo creo que eso esa información vino fue difundida por gente del poder ejecutivo me parece que era errónea acá mismo lo dijimos que no podía ser así por el hecho de que tenía dictamen hay un proyecto ya que tiene dictamen que puede avanzar entonces directamente para qué darle tiempo al congreso para que avance con un proyecto así si evidentemente y aparte que iba un poco en línea con lo que originalmente pedían justamente desde la oposición el sector más duro de la oposición que pedía eliminar la ley o sea derogarla la ley o sea no nos parecía y de hecho fue lo que sucedió ahora la pregunta es yo realmente todavía no he visto que en una propuesta de campaña está bien que todavía se están terminando de definir las alianzas pero como un anticipo o como algo que realmente está pendiente en materia de déficit habitacional por también todo lo que viene pasando en materia económica en inflación pasa lo mismo a ver con tema crédito suba digo influye de alguna forma y todo lo que hemos visto y las atrocidades que terminan sucediendo motivo de las actualizaciones de que hoy por hoy hoy por hoy hay en este caso propietarios que les exigen de buena voluntad a los inquilinos poder aumentarles el alquiler porque obviamente no se equipara con los números de la inflación y con esto tener lamentablemente que poner en duda digo a dónde vamos a terminar viviendo todos los que alquilamos yo particularmente que alquilo es una situación súper angustiante entonces algún alguno de los políticos que hoy están atravesando un camino de campaña propuso en algún momento este tema debatir iniciar el debate o llevar al recinto finalmente este proyecto de ley que sea este o sea otro tiene que haber uno ¿no? Bueno por lo menos hasta ahora no es algo que se escuche veremos cuando arranque la campaña electoral seguramente va a ser un tema de campaña fue un tema de campaña durante la campaña de 2021 desde la oposición hablaban de derogarla directamente por eso finalmente después avanzó con el tratamiento y a partir del hecho de la presencia de inquilinos estuvieron todas las partes acá todos se hicieron escuchar y por ese lado en particular el sector de los inquilinos que estuvo presente acá en el Congreso de la Nación insistió en mantener por ejemplo el tema de los tres años de contrato que era una cosa que ellos reivindicaban de parte de la ley no hay una una solución a mí me parece que no la va a haber en la medida que la inflación siga tan alta porque nada va a terminar conformando a ninguna de las partes no es que realmente es como dice no podés ganar en todo y lamentablemente el que termina siendo damnificado es el inquilino que encima al no tener casa propia tiene que estar pensando que en cualquier momento le dan un salto del del 100% o del 120% en algunos casos hay hay propietarios que bueno o sacan de alquiler por lo tanto al haber menor oferta hay aún mayor demanda y todo esto hace que los precios se vayan por las nubes y nadie termina dando una solución concreta con este tema que realmente es de suma urgencia porque particularmente muchas personas que están solas pero hay otras que tienen familias que tienen que llevar a los chicos a la escuela y que por una cuestión de cercanía no pueden mudarse muy lejos y tantos otros temas que realmente hacen esta situación de ley de alquileres bueno inviable hay que buscarle una salida me parece que urgente y es un llamado también a que sea tema de campaña porque no debería ser ahora ahora arranca la campaña seguramente el tema va a tener mañana a las 12 mañana a las 0 horas se va a terminar de definir toda la historia así es así es y ahí arranca la campaña y ahí arranca la campaña y ahí que gane el mejor o la mejor para los argentinos y argentinas así que bueno esto puntualmente hablábamos recién vamos a escuchar la palabra de la diputada Marcela Paso quien también tocaba el tema ley de alquileres me parece que no es el único problema si bien no formé parte de las comisiones que dieron al debate y que el año pasado incluso llegaron a generar dos dictámenes que como bien decís no alcanzaron a tratarse en el recinto creo que en general en la Argentina el gran desafío tiene que ver con recuperar el poder adquisitivo del salario esto es algo que nuestro gobierno lo ha venido planteando y particularmente Sergio Massa también lo asume como una responsabilidad y un desafío en donde tenés una serie de medidas que van generando alivios bueno hoy habrán visto se oficializó este el tema de el no pago de ganancias con el aguinaldo hasta determinado monto el alivio fiscal para monotributistas me parece que ese es el gran desafío y que tenemos una gran oportunidad que hay determinadas cuestiones trascendentales en la Argentina que nos van a permitir de acá al mediano corto plazo poder desarrollar ese poder adquisitivo de salario y parar a la Argentina frente al mundo como una con una oportunidad para poder ser este proveedor de determinados elementos el recambio energético todo lo que tiene que ver con Vaca Muerta el gasoducto Néstor Kirchner el desarrollo del litio que son todas cuestiones que van avanzando y que de acá yo estimo supongo un año aproximadamente se van a ver esos resultados de alguna manera son las cuestiones que van derramando y que van generando esa posibilidad de sostener el poder adquisitivo del salario las inversiones en industria automotriz el aumento de la capacidad instalada que también es uno de los temas que en los últimos días ha sido noticia me parece que esos son los distintos pasitos que nos van llevando a poder solucionar el resto de los problemas que son macro ¿no? Bien bueno tema importantísimo que recién abrimos al debate y que en este caso se debe trasladar al recinto de los diputados momento de hacer pausa la vuelta mucho más de El Resumen como siempre por la pantalla de Diputados Televisión Hola, hola bienvenidos bienvenidas aquí estamos en la tercera edición de TV que es importante que haya una advertencia de quienes usamos porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes sino también los adultos quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas el famoso chat GPT o sea sepamos y estemos advertidos a los usuarios como una cuestión de consumo más de que esto no es real Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene tres pilares básicos el acceso a la información la participación ciudadana y la justicia ambiental cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada DTV tercera edición de lunes a viernes para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares creamos el programa registradas generando empleo digno y de calidad inscribiendo a una trabajadora de casas particulares formalizas un puesto de trabajo y aseguras que acceda a todos sus derechos a través del programa registradas durante los primeros seis meses el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras una herramienta para visibilizar formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares argentina presidencia hola hola ¿cómo va? aquí estamos soy más bien de una generación donde ya la dirigencia política desde hace más de 20 25 años después del que se vayan todos del 2001 cuando yo ingreso a la política yo vengo de una generación donde siempre la dirigencia está mal vista ¿no? yo vengo pensando mucho en esto de este balance entre por qué estoy acá por qué estoy haciendo lo que hago si efectivamente eso tiene algún efecto o no sobre todo principalmente para la ciudadanía DTV entrevistas viernes 23 horas ellos son tu voz en la tercera edición DTV el periodismo en el congreso cuando hagas una compra paga como quieras pero paga lo que es justo porque ahora contás con precios justos el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual además podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más bajate la app escaneá y conocé los precios justos primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia ¿Cómo les va? Muy buenos días que la tarjeta de crédito financia la compra de muchos argentinos claro todo el mundo compra todo el mundo compra cuando está por cerrar la tarjeta y eso lo pagás a los 30 o 40 días entonces digo estás financiando 30 o 40 días de una inflación alta y eso de alguna manera la tarjeta de crédito lo tiene que cubrir yo creo ¿sabes qué? que se especuló que se ganaba la elección y van a estar peleando igual que nosotros en la misma situación ¿por qué? porque ese endeudamiento genera presiones externas genera sometimiento genera que el Fondo Monetario disponga que Argentina tenemos que hacer y nosotros los argentinos no vamos a resignar que Argentina porque somos argentinos o sea es esto TTV primera mañana de lunes a viernes ampliamos las asignaciones familiares a partir de marzo igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias de este modo incluimos a 900.000 niños niñas y adolescentes al sistema de asignaciones poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras primero la gente ANSES Ministerio de Economía Argentina Presidencia Muy bien continuamos en el resumen a través de Diputados Televisión y hay que hablar de un tema también que ya viene socavando bastante en la agenda y puntualmente se refiere a la violencia digital y algunas modificaciones también de este proyecto que es una ley muy importante que se vincula a erradicar prevenir la violencia contra las mujeres ¿no? la famosa ley Olimpia después de un caso trascendental en México donde bueno una mujer sufrió en este caso una porno extorsión vamos a decirlo así a través de unas imágenes unas imágenes unas imágenes de su vida íntima y con esto también resalta la violencia digital de alguna manera entonces es otro de los temas ahí está la 26.485 que no solamente es violencia digital como la porno extorsión o la sexo venganza como en muchos lados aparece sino también desde el juzgar a las mujeres no por sus decisiones políticas puntualmente o sí pero también por su vida privada o su vida personal ¿no? Así es sí justamente y bueno hablamos de los proyectos que quedan listos para ir al recinto y bueno este tema es de los recientemente aprobados también es este consigo el último dictamen fue también el 14 de junio pasado previamente había tenido un dictamen de la comisión de mujeres después bueno es el proyecto de las diputadas Mónica Macha quien es precisamente presidenta de la comisión de mujeres y diversidad y de la diputada radical Daña Tabela que modifica la ley 26.485 de protección integral a las mujeres y bueno hemos como decías Lourdes tiene que ver con lo que se conoce como la ley Olimpia esa activista mexicana que bueno sufrió una porno extorsión y bueno entonces el proyecto busca incorporar a nuestra ley una tipificación de la violencia digital como una forma de violencia por motivos de género lo que entre otras cosas va a permitir incluirlo en las políticas públicas porque siempre recordamos que este proyecto más que nada tiene que ver con advertir más que nada sobre la violencia digital hay un proyecto viene hermanado con otro proyecto que también tiene está denominado en primera persona que es la ley Belén que tiene que ver con Belén San Román una mujer que en este caso no terminó como Olimpia sino que terminó su historia lamentablemente Belén que es el caso argentina no pudo continuar con su vida por eso no soportar también la carga y no soportar lo que significa tener que vivir y atravesar la violencia digital así es y ella bueno se quitó la vida y bueno ese proyecto de Belén no está para llegar al recinto justamente necesitará el espaldarazo que le va a dar la aprobación sin duda masiva que va a tener cuando se apruebe este tema de violencia de género digital la ley Olimpia y el otro proyecto está en la ley como comentábamos esta semana está en la comisión de legislación penal y ese sí impone sanciones para esos mismos casos en el caso también que mencionamos acá el régimen de patrimonio cultural inmaterial es otro proyecto también que ya cuenta con dictamen aunque a ese le falta presupuesto y hacienda que esa iniciativa es una iniciativa promovida por el diputado Hernán Lombardi y pretende generar identidad en un mundo global preservar tradiciones costumbres voces música por eso ese es el patrimonio cultural inmaterial que es la cuestión por ejemplo la música la música folclórica de la música de cada sector los dialécticos los dialectos por ejemplo ese tipo de cuestiones pero bueno está juntamente porque se aprobó a continuación de la cuestión de género violencia de género digital pero este proyecto justamente el de violencia de género es uno de los que va a contar con la presencia masiva seguramente en los palcos en la próxima reunión que se acuerde en la cámara de diputados ojalá sea pronto bueno quien también hablaba al respecto en este caso es la diputada Mónica Macha del frente de todos una de las impulsoras también de este proyecto quien es también la presidenta de la comisión de mujeres y diversidad que ha tenido bastante trabajo en estas últimas semanas y por supuesto se abordó este tema entre otros tantos es incorporar la figura de la violencia digital a la ley 26485 de modo que se tome como un tipo de violencia también específica hacia las mujeres por motivos de género mujeres y disidencias y que apunta entonces a que al estar en la ley al ser considerado un tipo de violencia se puedan establecer políticas públicas registros se pueda pensar también en ámbitos de educación digital yo creo que es una problemática que es de esta época bien epocal y que por eso necesitamos también legislar sobre esto es la incorporación en algunos artículos de ubicar lo digital como un territorio también que puede ser posible de violencia hacia las mujeres entonces es incorporarlo es incorporar la violencia digital como concepto como tipo de violencia y esa modificación esa incorporación habilita y permite entonces todo esto que decía recién prevención asistencia acompañamiento capacitación en relación a la posibilidad de contar con política pública esto es ley olimpia y después la otra ley complementaria que es también la que estamos trabajando pero que todavía no logramos dictaminar en la comisión de legislación penal es ley Belén que esa es la modificación al código penal incluir la violencia digital como un tipo de violencia específica y que como tal cuando sucede merece una sanción que sea delito cuando se comete olimpia y Belén como complementarias porque una va a apuntar a la prevención y a la asistencia y la otra apunta a la sanción son complementarias no importa ideal es que salgan juntas pero bueno también los tiempos políticos y las cuestiones del funcionamiento de las comisiones está atravesado por esto y bueno hoy con posibilidades de sacar ley olimpia y seguir militando para que podamos también lograr el avance de ley Belén bien perfecto bueno cambiamos de tema porque seguimos debatiendo este posible temario de la próxima sesión y por supuesto ley Nicolás o esta ley de seguridad del paciente impulsada por el diputado Fabio Ketklass entre otros también es un tema importante ¿no José? así es y bueno este proyecto del que hablamos mucho durante todo este año finalmente tuvo dictamen y bueno tiene por finalidad asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura centrada en las personas y en las comunidades a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria la protocolización y jerarquización de los proyectos de los procesos de atención y la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas la disminución de daños vitales y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud teníamos que leer toda esta introducción porque por supuesto porque es parte de esto ¿no? del tema que se ha debatido es un tema también que trae mucho a la memoria lo que lamentablemente sufren los familiares también de los pacientes que tienen que atravesar por una mala praxis otro de los temas también que se debatía mucho en comisión es el tema de los virus intrahospitalarios también se trabaja el tema de la sanitización que hay dentro de los mismos nosocomios o sea todo va de la mano con todo y entendemos que también los partícipes no solamente es el personal médico sino también enfermeras por supuesto también el sistema en general y también los insumos las horas de descanso los salarios es todo un entorno importantísimo pero no me quiero demorar más y presentarlo también al diputado Fabio Ketglas que hablaba al respecto de la INICORAS como usted sabe presidente los sistemas públicos están siendo cuestionados en todo el mundo y en el caso del sistema de salud la confianza en el sistema es una de las bases de su funcionamiento quizás en la Argentina no nos damos lo suficientemente cuenta porque está bastante naturalizada la idea de que el sistema de salud es relativamente confiable pero en otros países del mundo este es un punto neurálgico del funcionamiento del sistema y la verdad es que todo lo que podamos hacer por mantener la confianza en el sistema es bueno para la sociedad ¿no? la seguridad del paciente ha sido objeto de muchísimas legislaciones y hay un largo camino esta ley no es una ley fundacional hay muchas cosas que se han hecho recientemente inclusive este congreso de la nación votó una ley de historia clínica que perfecciona la forma en que nos vinculamos los ciudadanos y ciudadanas con el sistema de salud y quizás los dos rasgos distintivos que tiene esta ley que quiero poner en conocimiento de la comisión el primero de ellos es metodológico es quien trae quien impulsa esta ley a su tratamiento y esto es importante tenerlo en cuenta porque no lo impulsan los médicos no lo impulsan los académicos no lo impulsan los financiadores no lo impulsan los sindicatos no lo impulsan los enfermeros no lo impulsan los expertos en políticas públicas hay que decirlo lamentablemente lo impulsan las víctimas digo esto porque esto pone en situación al sistema institucional argentino hay muchas cosas en el sistema institucional respecto a las cuales nosotros debemos aumentar nuestro nivel de sensibilidad para evitar que sean las crisis o las víctimas los que están en la agenda pública en casos extremos como es este y tres innovaciones digamos de alguna manera de tipo legislativa que introduce la ley respecto a las cuales quiero poner en conocimiento para que el cuerpo acompañe es la creación de un registro único de eventos centinela se llama evento centinela la situación imprevista en la práctica médica que muchas veces el evento adverso originado en un evento centinela era hasta ahora barrido bajo la alfombra por el temor a una persecución penal esta legislación crea un registro de eventos centinela para favorecer el aprendizaje colaborativo el acúmulo de información y permitir un mejor sistema sanitario le da rango legal a la certificación de habilidades de parte de los profesionales del mundo de la salud y establece los principios básicos digamos de la carrera médica como legislación federal la ley de todas maneras se desempeña en la dificultad de tener que integrar sistemas médicos extremadamente fragmentados y por lo tanto es solo un paso adelante de un largo recorrido sobre el cual tendremos mucho más que hacer hacia adelante bien el poder estar y prevenir también todo tipo de acontecimientos que puedan llegar a suceder dentro de los hospitales y que estén vinculados a la seguridad del paciente que dicho sea de paso en la última encuentro en el último encuentro en la última asamblea de la organización mundial de la salud uno de los objetivos fue puntualmente establecer el 17 de septiembre como día de la seguridad del paciente así que bueno ahí decíamos Ketilas es uno de los impulsores pero quien también acompaña es Mónica Macha así es justamente y bueno y Ketilas que fue el que llevó hizo punta con esta iniciativa recordemos como ya lo hemos comentado bueno el proyecto lleva el nombre de Nicolás por una víctima justamente él murió lo atendieron por Nicolás Meana justamente es un chico de 24 años que fue tratado por una supuesta alergia cuando tenía meningitis en realidad y bueno terminó muriendo en la campaña de 2017 Fabio Ketilas conoció a la madre de Nicolás ella le planteó la situación y de ahí nació esta iniciativa que ya tiene dictamen y es una de las que puede llegar al recinto en una próxima sesión sí que como siempre la comisión de salud acción social y salud pública presidida por la diputada Mónica Fein bueno ha trabajado bastante han presidido han dado dictamen a varios proyectos han elevado a recinto varios proyectos también y al igual que en este caso por ejemplo la comisión de discapacidad también ha tenido mucho trabajo pero digo son comisiones que realmente están bastante digamos en tema y muy pendientes de la agenda para cualquier situación de sesión poder aprovecharla así que a propósito de eso ¿sabés cuántos temas en estos tres años y medio de esta gestión se trataron en la cámara en las dos cámaras me gustan estos porcentajes estas cifras a ver ¿cuántos temas? de salud en una gestión enmarcada por la pandemia justamente por el inicio de la pandemia bueno se abordó sobre estas cuestiones de salud una treintena de proyectos se convirtieron en ley ya durante estos tres años y medio mucho pensando también en que después de este episodio tan movilizante en todos los aspectos como fue la pandemia algunos que lamentablemente perdieron familiares amigos digo estuvimos encerrados por una cuestión lógica sentimos miedo bueno un montón de momentos y situaciones y factores que lamentablemente influyeron en la salud física pero también en la salud mental bueno hemos hecho un repaso bastante importante de todos los temas desde ley de alquileres desde ley Nicolás queda mucho más todavía proyectos para tratar en esa violencia de género digital crédito suba también producción orgánica ley de alquileres bueno mucho como siempre en la Cámara de Diputados de la Nación así que los invitamos a que nos volvemos a encontrar el próximo lunes como siempre a las 18 horas en el resumen a través de la pantalla de Diputados Televisión chau 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 hola hola bienvenidos bienvenidas aquí estamos en la tercera edición de TV aquí aquí